Yo creo que anoche fue la prueba para ver, aunque fueron tiempos de 45, pero era un poco saber dónde estábamos parados, cómo veníamos haciendo el trabajo y la verdad que nos ha dado mucha tranquilidad. En conclusión, la pretemporada ha sido interesante por lo que se pudo ver anoche también. Sí, sí, se trabajó muy bien. Fue también una iniciativa en conjunta, donde se arrancó allá el 19 de diciembre, donde se pensaba que era temprano, pero fueron fundamentales trabajar esos días en doble turno, con temperaturas altas y los chicos lo soportaron bien, trabajaron bien con Ángel Sordel, con Diego Casano. Bueno, donde queda demostrado que aunque fueron 45 minutos, se jugó a un buen ritmo, con un equipo donde sabemos que está poblado de refuerzos de otro nivel y realmente se jugó de igual a igual. ¿El domingo tenés otro partido amistoso? Sí, es con San Martín de Mercedes, que ellos entran en la zona de Cuyo. Ya va a ser un partido más de 45-45, así que vamos a seguir trabajando de la misma forma, hasta la posibilidad de que venga un jugador, un carrilero por izquierda, y bueno, y seguir con el mismo plantel, que también nos sentimos muy orgullosos, donde anoche eran nueve jugadores del club y había dos refuerzos en cancha. Eso quiere decir cómo se van potenciando ellos, lo que les va a servir de experiencia y de vidriera, así que eso también es muy importante. Y por último, es decir que, bueno, con la llegada nuevamente de Luis Di Santo, para aportar su experiencia como jugador, vas delineando ya el 11 para el 27 de enero. Sí, sí, esto ya de lo que se jugó anoche, el equipo base vendría a ser, y con el equipo remanente, que bueno, vos tenés que tenerlos en las mismas condiciones que en la mayoría lo están y que son los que tenés que utilizar para los recambios. Si todo va bien, se nos va a juntar con el torneo local y tenemos que a lo mejor armar dos planteles. Entonces, ya te digo, destaco mucho que los chicos hasta ahora han entendido de que han hecho un sacrificio muy grande con la pretemporada, de seguir entrenando estos días también a la noche. Y bueno, algunos no han tenido participación y siguen apoyando. Entonces, en eso es lo que trabajamos, en eso es lo que hablamos mucho, que el grupo hace a todo esto. Entonces, ojalá que sigamos así y yo creo que San Martín va a poder estar a donde tiene que estar.